Bienvenidos, estamos nuevamente aquí desde el cuarto piso, Paco Vaca, Carla Traz, y hoy tenemos un invitado muy especial. Esta semana, que ya comentó, que está terminando, hoy es domingo, se abrió el semáforo a semáforo naranja, y platicando un poco entre nosotros, decíamos qué implica o qué significa un semáforo naranja en una ciudad y en un país donde, bueno, pues muchas veces no estamos de acuerdo con las medidas que se han tomado, hay tanta incertidumbre, hay rumores. Semáforo naranja, el color de la sensatez. ¿Qué medidas tiene que tomar cada uno de los ciudadanos de México para que realmente no regresemos a un semáforo rojo en un mes? Que yo creo que es lo que todos nos estamos preguntando y el temor que todos los que estamos siendo un poco más sensatos, sabemos que al final podemos terminar en unas semanas más, en un mes más, en unos meses más, si no tomamos las medidas que debemos tomar como sociedad, no ningún gobierno, ningún partido, como sociedad, tener esa responsabilidad y ser sensato. Paco, qué gusto saludarte, aunque sea a distancia. Paco Moreno, doctor querido, déjame que hagamos una introducción. Tengo a los dos Pacos aquí conmigo, entonces cada vez que yo digo Paco, los dos me sonríen. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Paco Vaca, ¿quieres dar la introducción del doctor? Claro que sí, Carlita, muchas gracias. Sí, muy contentos de tener a este invitado de honor, que es el doctor Francisco Moreno Sánchez. Déjenme contarles un poquito de él. Bueno, él estudió medicina en la Universidad La Salle, hizo especialidad de medicina interna en el Centro Médico ABC y la subespecialidad en infectología en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, recibiendo el premio Merck como residente destacado. El doctor Moreno ha participado como ponente y profesor en muchísimos cursos y congresos. En el Centro Médico ABC ha pertenecido a varios comités académicos y administrativos. Ha sido profesor de posgrado de medicina interna en la UNAM, en el Centro Médico ABC, durante los últimos 24 años al menos, y recientemente recibió el Premio Nacional de Salud 2020. Y bueno, le damos la bienvenida para platicar con él, con el doctor Moreno. ¿Cómo estás, Doc? Bien, Tocayo, gracias por la introducción. Les pido que no nos hablemos de usted, porque el hablar de usted es una característica que te aumenta el riesgo COVID. Así es que estamos en una charla de amigos y no, 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 este, me da mucho gusto poder platicar con ustedes el día de hoy. Igualmente, igualmente. Igual yo, yo te agradezco, eres la persona más accesible que existe. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Arranquemos. Paco, no sé si quisieras, Paco, va a empezar tú con alguna, alguna pregunta que te esté brincando por ahí en la cabeza. Claro que sí. A ver, estamos en la Ciudad de México, en este nuevo color naranja del semáforo epidemiológico, y pues a todos nos surgen muchísimas preguntas sobre qué significa eso, ¿no? Si la gente se la toma por la libre y lo toma ya como si fuera una especie de verde, de color verde, ok. Pero bueno, yo particularmente pienso en lo siguiente. Si el color naranja implica reactivar ciertas actividades, ciertos servicios, que implica que también la gente regrese a sus trabajos, restaurantes, gimnasios y otras cosas. Vivimos en una zona metropolitana con casi 26 millones de personas y muchos de ellos se transportan diariamente en metro o en camión, en metrobuses, en todos los sistemas de transporte público que hay. ¿Cómo pensar que toda esta gente que se traslada ahí y que tiene que regresar a sus trabajos puede cuidarse del virus o de contagiarse si pasa tanto tiempo en el transporte público? A veces traslados de hasta de una hora, ¿no? En aglomeraciones increíbles, como vemos a veces en las imágenes. A diferencia de los que tenemos el beneficio de poder hacer home office y resguardarnos, lo cual es un súper beneficio, pero ¿qué hacer frente a eso, doctor? O sea, toda esta gente que sí tiene que salir a la calle y tiene que usar el transporte público y se enfrenta a eso todos los días en medio de esta pandemia. ¿Usted qué opinión tiene de eso? Esperamos que tú, pero bueno, no me vuelvas a decir de usted porque me... Ah, perdóname, 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 me toca yo. Mira, yo creo que tu pregunta es muy buena. O sea, la pandemia ha sido una enfermedad, una situación que nos ha llevado a ver dos grandes problemas que tenemos. Uno es el problema de salud y el otro es el problema económico. Desafortunadamente, en este caso, se sumaron los dos en una forma negativa. Evidentemente, si tú no tienes salud, eso te afecta en la economía, pero si tú no tienes economía, al final no vas a acabar teniendo salud. Entonces, yo creo que en lugar de verlos encontrados, hay que tratar de buscar la manera de conjuntarlos. Y el semáforo naranja para mí es eso, es buscar un equilibrio entre yo tengo que salir a trabajar porque tengo que ganar dinero para mantener a mi familia, para mantenerme a mí, para lo que sea, y por otro lado tengo que cuidar mi salud. Creo que el semáforo naranja lo que nos dice es eso, puede salir, pero sal con muchos cuidados. Evidentemente va a haber zonas en donde esos cuidados los tienes que hacer en forma extrema. Si estás en un medio de transporte colectivo donde no puedes mantener la distancia, pues llévate doble cubrebocas, usa una careta, límpiate las manos continuamente. La enfermedad es prácticamente respiratoria en su forma de transmisión. Entonces, lo que realmente ha demostrado que puede ayudar es el usar el cubrebocas. Mientras más protección tengas en cuanto a que no llegue el virus a tu nariz, boca u ojos, pues más difícil va a ser que resultes contagiado. Entonces, ¿cómo lo vería yo? Yo te diría un conjunto. Podemos tener un poco más de salida, entonces tenemos que tener más cuidado al salir porque más gente va a salir, va a haber más movimiento, va a haber más contacto y sabemos que todos esos son factores que disparan el que haya número de contagios y lo que no queremos es precisamente que aumenten los contagios porque otra vez entonces nos vamos para atrás. Eso es, yo creo que el mensaje que tenemos que tener. Naranja significa podemos salir, pero tenemos que aumentar nuestras medidas de protección personal, ¿no? Doctor, yo pertenezco a un sector que se vio muy afectado, que es el de las escuelas de danza y gimnasio. Llevamos pues casi un año sin poder abrir, dando clases en línea, de forma muy compleja, que bueno, eso no lo discutiría aquí. Viene este semáforo y ya están abriendo gimnasios y hay muchos estudios que están abriendo incluso de forma clandestina. ¿Qué hacer? O sea, yo entiendo, por lo menos en mi caso, bueno, yo tomé la decisión de cerrar y doy clases en línea porque me contagié en clase presencial y ya viví lo que es estar enfermo de COVID y aunque gracias a Dios no tuve pues que usar oxígeno ni nada, tampoco es que me la pasé así como dijeron, como si nada. La gente que practica deporte está ya muy desesperada y bueno, en algunos casos están entrenando con cubrebocas, en otros no. Mi pregunta sería, ¿qué pasa si entrenas con un cubrebocas? Porque ese es el temor al estar dentro de un salón de clases, por lo menos practicando danza, que es de lo que yo te podría hablar. ¿Afecta? O sea, ¿respiras igual? ¿Cuántas personas pueden estar en un salón sin que se corra un riesgo? Y bueno, a lo mejor me voy a echar más gente encima de la que ya me he echado en este camino de informar y de educar, pero creo que si no hacemos cosas importantes en cambio, vamos a estar donde estábamos siempre, que es volviendo al semáforo rojo constantemente. ¿Qué recomendaciones darías en este respecto? Mientras más expuesto estés a gente en lugares cerrados, es mayor el riesgo. O sea, realmente, si tú estás en un lugar cerrado, vas a compartir ese espacio con gente. Aún en la situación en que esté con cubrebocas, por ejemplo, en un gimnasio en donde puedes estar respirando de una forma agitada, a lo mejor se te mueve el cubrebocas. Es decir, tienes que tener mucho cuidado si no vas a estar en esos espacios, porque el riesgo de contagio, pues es alto. No es cómodo hacer ejercicio con un cubrebocas, es decir, yo corro y no es cómodo. Pero tenemos que entender que este año nada es cómodo. Y para sobrevivir este año, porque realmente lo que estamos haciendo es sobrevivir la pandemia, necesitamos cambiar nuestra forma de ser por un tiempo. Y eso implica que no va a haber récords mundiales de maratón, ni vas a hacer tu mejor tiempo en los 10 kilómetros, ni probablemente puedas correr lo mismo que corrías, pero vas a mantener la salud y vas a mantener la tranquilidad de que no vayas a llevar esta enfermedad. Porque tú lo comentaste en la cuestión personal, pero también han sucedido tragedias en donde alguien que no se cuidó contagia a miembros de su familia que fallecen. Y entonces, pues ese sentimiento de que yo, por no cuidarme, por no usar el cubrebocas, por irme de fin de semana, no me pasó nada a mí, pero contagia a mis abuelitos, o contagia a mis padres, o contagia a alguien vulnerable, y se murió. Porque ha sucedido. Entonces, es una cuestión personal y de mucha solidaridad con los demás. Si tú vas a ir a un gimnasio, pues lo ideal es que fuera abierto, que tuviera una buena ventilación, que hubiera muy pocas personas, y que todas estuvieran llevando las medidas de protección personal al máximo. Si no vas a tener esas condiciones y estás yendo a un lugar clandestino, pues eso implica que aquí la clandestinidad puede llevarte a que tú te enfermes y enfermes a alguien más. Entonces, naranja, tenemos que entender que no es abrir todos los espacios, que no es poder ir a todos los lugares que querramos. Hay que limitarnos. Desafortunadamente, esto va a continuar algo de tiempo. Pero yo lo que les diría es, tú ya hablaste del 2020, ¿no? Ya pasamos eso. Nos falta menos. Esto se va a acabar. O sea, no vamos a vivir en pandemia el resto de nuestra vida. Eso es una realidad. Nadie sabe exactamente cuándo, pero está más cerca de cuándo empezó. Y creo que así tenemos que pensar día a día, día a día. Qué bueno que ahora puedes salir un poco más. Qué bueno que puedes hacer algo diferente, a lo mejor, hoy, caminar, etcétera. Pero hay que seguirse cuidando porque lo que no queremos es lo que vivimos en enero. Creo que los que estuvimos enfrente de esta pandemia en enero del 2021 ha sido el peor mes que hemos vivido. Gente que no encontraba oxígeno, gente en sus casas falleciendo, no teniendo camas, oyendo el sufrir de la gente. Realmente una situación muy triste, muy desgastadora para nosotros los trabajadores de la salud y que no queremos seguir viviendo. O sea, ya estamos cansados. Así como ustedes se han cansado de no poder tener una vida normal, nosotros estamos cansados de estar en esto todo el tiempo, ¿no? Y creo que la única forma de salir de esto es que todos pongamos de nuestra parte cuidándonos para que no haya contagios y podamos disminuir la transmisión del virus. Fíjate que contestaste una pregunta que yo te iba a hacer, que es qué implica para las personas como tú, como muchos otros doctores que están al frente de la pandemia, este semáforo naranja. Y bueno, me la respondiste ya. Y aquí me viene un pensamiento, yo doy clase a niños de cuatro años y siempre creo que la educación en este país es lo que nos va a cambiar. Y les leía un cuento que escribió Jamie Lee Curtis, que es bellísimo, que dice, ¿y si todos somos equipo? Y hablábamos de la pandemia. Y una nena que es muy brillante me dijo, Miss, ¿tú crees realmente que hemos hecho equipo en esta pandemia? Habría que pensarlo así, doctor, habría que pensar cada vez que alguien sale y que no toma las medidas necesarias o las que se recomiendan, pues que no está siendo equipo y que si no somos equipo en este país no vamos a jalar para ningún lado, ¿no? Porque parece que cada quien jala su mecate para donde puede. Y eso es complicado. Y yo creo que hablas de algo bien importante. Me da la impresión a veces en la pandemia que tenemos solamente el blanco y el negro. O estás cuidándote al máximo porque estás confinado en casa y no puedes salir. O ya sales y no usas cubrebocas y tienes una vida muy como era antes. Y no hemos entendido que aquí es muy importante los intermedios. Que mientras más sales, más te tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque si más sales hay más movilidad y hay más posibilidades de que te encuentres con el virus. Y tocaste un tema que te quería comentar. Acabo de leer un estudio que hicieron en Boston, en Massachusetts. Se abrieron otra vez los colegios y hicieron obligatorio que los niños mayores de dos años usen cubrebocas. Y entonces hicieron un estudio viendo quiénes tenían mejor apego, los niños o los papás de los niños. Y tuvieron mucho mejor apego al cubrebocas los niños. Incluso el niño se quería dormir con el cubrebocas puesto. ¿Por qué? Porque siente que está protegido y que no solamente eso, sino sabe el niño porque lo ha entendido, lo ha oído, que sus papás o sus abuelitos son vulnerables. O a lo mejor, incluso, ya perdieron a alguien de esa familia. Entonces, el niño tiene la sensación de que si yo uso el cubrebocas, yo estoy siendo solidario con la familia. Y es muy curioso que aquí me dicen las mamás cuando platico de, pues, si van a volver a la escuela tenemos que tener medidas muy estrictas. Dicen, es que a mi hijo le incomoda muchísimo el cubrebocas. Y mi pregunta es, ¿y cuánto tiempo se lo has puesto? No, no, no. Bueno, todavía no se lo pongo. Entonces, ¿cómo le incomoda si tú todavía no se lo has puesto? Te incomoda a ti. Y eso lo reflejamos en nuestros hijos. Y la educación viene del ejemplo. Es decir, si los papás no ponen el ejemplo y salen a correr o salen a caminar y no llevan cubrebocas o se lo traen mal puesto y todo, pues, evidentemente, los niños no van a llevar ese ejemplo. Pero, ¿queremos tener escuelas abiertas? Pues, va a haber escuelas abiertas, pero con cubrebocas, con grupos más chicos, con maestras que van a ir pasando de salones en lugar de que vayan el niño al laboratorio de inglés o el laboratorio de ciencias. Pues, aquí va a ser diferente. Es un cambio. Pero, es adaptarnos a ese cambio lo que nos puede hacer que seguigamos vivos en este mundo, ¿no? Que al final del camino es realmente en lo que la pandemia te pone en riesgo. Tu vida, tu salud. Y a veces, hasta que no vivimos en carne propia, como tú lo viviste, una situación así, no lo haces real, no lo sientes o lo ves muy lejano. Creo que una de las cosas que ayudó a que bajara rápidamente después de enero, que fue terrorífico, ahora en febrero hemos tenido pues ya una dimisión importante de casos y de hospitalizaciones, afortunadamente, fue el que, como decía alguien, o me comentaba un paciente, es que, doctor, siento que las balas pasan más cerca, porque ya se murió alguien que vivía tres casas de mi casa, o se murió un primo lejano, o se murió alguien de cerca de mi círculo, ¿no? Es como que empiezas a tener más conciencia de que, ¡ay! O sea, ya pasó aquí cerquita, ¿no? Y la gente se asustó y se cuidan más. Y veo más gente con cubrebocas, lo cual me da muchísimo gusto. Pero sí está lo que decía Paco, ¿no? Las escenas del metro en donde ves gente amontonadísima que dices, caray, estos tienen que cuidarse mucho, porque si no el riesgo es mucho. Sí, doctor, vamos a preguntarte ahora va Paco. Yo tengo dos hijos adolescentes y creo que conviviendo con mis sobrinos pequeños, bueno, mis hijos son bastante educados en el tema, porque me vieron hecha pomada y creo que aprendieron la lección. Yo soy alguien que entrena nueve horas diarias y nado dos kilómetros y te diría que me costaba trabajo hasta subir las escaleras. Entonces, bueno, como que comprendimos. Mis jóvenes se educaron en mi casa viendo, ¿no? Pero está este sector de chavos que ya están cansados. Paco te va a comentar un estudio que se hizo sobre cómo se ha disparado la depresión, los pensamientos suicidas aquí en la Ciudad de México. Lo hizo una amiga cercana, una infectóloga. Entonces, Paco, no sé si quieres tú abordar este tema, que creo que también es muy importante, la juventud, los jóvenes. Sí, es un estudio muy interesante que hizo la directora general de Population Council, que es una ONG, Isabel Vietes, y menciona que en una encuesta que se hizo a jóvenes en la Ciudad de México, en un universo de, me parece que son seis mil entrevistados, hay indicadores donde, bueno, la depresión se ha aumentado, también el tema de pensamientos suicidas, que los jóvenes que están pues resguardados o encerrados, como se quiera llamar, como se le quiera usar el término, empiezan a tener pensamientos suicidas y también se empiezan a enfrentar a violencia intrafamiliar, o sea, violencia interna en alta medida, o sea, de manera significativa, todo esto a consecuencia de las medidas de resguardo por la pandemia. Entonces, es también un tema muy interesante que abordar y sobre todo, bueno, para los papás, qué hacer con los chavos, qué hacer con los jóvenes que están en esta situación y que además, pues, no parece que va a mejorar pronto, ¿no? O sea, es decir, va a durar todavía un tramo este proceso. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, doctor? Pues mira, esta enfermedad, una de mis colegas, Brenda que trabaja en nutrición y que es infectóloga, algún día en una reunión me comentó que es la enfermedad de la soledad y esto es un término que describe muy bien al COVID porque la persona que se enferma en casa tiene que estar aislada, está sola, la persona que llega al hospital tiene que entrar a un cuarto y está solo, los abuelos que sienten que están perdiéndose a la vida de los nietos pues están aislados porque son de alto riesgo, los jóvenes que están en el momento de tener una convivencia para tener pues una compañera, un compañero, etcétera, pierden y pierden esa oportunidad, se sienten este, el otro día oí a alguien que me decía es que yo corté cuando empezaba la pandemia y ahorita cómo le voy a hacer para tener pareja, ¿no? Y es real, o sea, todos nos afectan diferentes sabias y esta situación es una situación que lo que tenemos que pensar, yo creo, como sociedad, es que nos afecta a todos, o sea, creo que es difícil encontrar alguien que te diga, yo me la he pasado bomba en la pandemia, o sea, a ver, ¿qué estás tomando para que me compartas, ¿no? Porque pues esto, la verdad, es muy complejo. Creo que es muy bueno platicar si yo, mis hijas son más grandes y viven fuera, pero platicamos de qué es lo que vivimos, porque el encierro, una de mis hijas está fuera en Inglaterra y ahí el encierro está mil veces peor que aquí, o sea, ahí ya le hacen exámenes cada tres días y no puede salir y la tienen monitorizada y no puede viajar porque además Inglaterra ahorita está por las variantes aislada, casi aislada de todos lados, sus proyectos de doctorado, ya está haciendo un doctorado en biología al cáncer, entonces, está muy, muy cerrado y pues lo que le digo a ella es, pues vamos a vivir día a día porque como tú dices, aquí no hay otra, aquí tenemos que vivir día a día y cada día que te despiertas y dices, estoy vivo y mi familia está viva y mis amigos están vivos, tengo la oportunidad de volver a estar con ellos en algún momento. Sí, yo creo que va a ser una fase que no va a terminar en el COVID, yo creo que las secuelas psicológicas y emocionales que va a provocar esto son fuertes y son de analizarse, ¿no? Creo que hay que, ese tipo de estudios que tú me dices, yo creo que son muy importantes conocerlos, yo creo que deben de alertar a los papás en tener pláticas con sus hijos, con los adolescentes, en tratar que los adolescentes tengan algún más tipo de comunicación de otras situaciones, ¿no? Pero bueno, creo que lo que también es muy importante es entender que a todos nos ha afectado, o sea, a unos por la economía, a otros porque son abuelos y no pueden ver a los nietos, a otros porque somos trabajadores de la salud y tenemos que venir a trabajar y tenemos miedo de enfermarnos, a otros porque se enfermaron, es decir, todos hemos resultado afectados de esto y tratar de compaginar mi sentir con el tuyo, con el de tu sobrino, eso es lo que necesitamos, que sea Carla, oye, yo tuve que dejar de dar clases, de hacer lo que me gusta, ¿sí? O sea, te puedo entender, ser empático contigo, de que entiendo que la estás pasando mal, pero todos la estamos pasando mal, no es algo que nadie diga, ay, qué bueno que hay pandemia, ¿no? Dijiste una palabra que me encanta, doctor, que es empatía, yo doy clases de meditación y trato de educar pues a mi pequeño círculo que está alrededor, sobre todo después de que me enfermé aún con más fuerza y con más ahínco y digo, tiene que cambiar nuestra sociedad, mi hijo que tiene 18, el otro día fue a una reunión y pues obviamente de cinco mejores amigos, todos cuidándose, él con cubrebocas y llegó y mi hijo, ma, nadie traía cubrebocas y cómo educas, ¿no? Qué difícil, o sea, cuando en una casa ya se comprendió, pero en otras cuatro no, ¿no? Y eso se vuelve exponencialmente un riesgo de contagio, entonces ojalá que todos los que nos estén escuchando o viendo, pues que entiendan eso, que hoy por ti, mañana por mí y que esa es la única forma de que realmente una sociedad cambie. Voy a un tema que me encanta, Doc, que ahorita me siguen bombardeando en el celular porque saben que estoy contigo, nos quejamos mucho, o sea, en México nos encanta quejarnos, qué si esto, qué si aquello, pero tampoco ponemos muchito de nuestra parte, yo siempre me peleo porque digo, tenemos que hacer más y ser mejores. Ya están vacunando y vienen 80 preguntas que aquí me lanzan. Si me pongo, me pongo, ¿cuál vacuna? Los que tienen, pues, las posibilidades, dicen, yo por nada me vacuno en México, mejor me voy a Estados Unidos porque cómo voy a saber que me va a llegar la segunda dosis cuando a los doctores no les ha llegado ni la primera. Lo que ayer fue como viral, que es, me hicieron que me tome una foto de mi INE cuando me están aplicando la vacuna, que hoy, bueno, la secretaria, la jefa de gobierno dijo que pues eso está, o sea, que no debe de hacerse, pero sabemos que estamos en el país del no, pero sí, pero quién sabe quién fue. ¿Qué hacer, O sea, y luego, ¿a quién preguntarle, no? Porque yo me acuerdo cuando me enfermé de COVID, bueno, ya que me sentía medio bien con los dos doctores, el que me vio virtual y luego la que me dio de alta, que le dije, veme los pulmones a ver si no los tengo despedazados, ¿no? Porque yo nunca me había sentido tan mal en toda mi vida. Me decía, no te puedo asegurar, o sea, los dos me decían, no te podemos decir cuánto de inmunidad porque nadie lo sabe, o sea, y esto es sobre la marcha, así es que comprendiendo que esto está sobre la marcha y que hay vacunas que están en su tercera fase, ¿qué hacemos, Doc? Yo tengo una aplicación que te la voy a pasar y ahí me carcajeaba porque sale que en siete años, con siete meses, vamos a terminar, o sea, es una app que te va buscando en cuánto tiempo va a estar vacunado un país, por supuesto, Chile, ¡pum!, precioso, ¿no? Y otros, bueno, dices, y llegué a México y pues me puso siete años con siete meses, lo cual implica que yo que estoy de cuarenta y ocho casi para el quinto piso, pues todavía me cuelga. ¿Qué vacuna, Doc? Híjole, oriéntanos un poco. Yo te diría que lo primero es, el primer punto que yo creo que es muy importante es tenerle confianza a la ciencia. Hay sin número de historias de que si la vacuna me va a dejar Esteli, que si la vacuna va a insertar un chip en mi genoma, que si esto es un complot, ese tipo de historias. Yo respeto a la gente que las piensa, pero critico a la gente que las hace o las expresa porque confunde. las vacunas han sido maravillosas por el tiempo récord en el que se han creado. Se han probado, ya ahorita, si tú revisas, se han aplicado más de 150 millones de dosis en el mundo a un año, un mes de haber empezado con el COVID. Entonces, confía en las vacunas. Tenemos que confiar en el gobierno. están poniendo AstraZeneca en este momento, que fue una vacuna que trajeron de la India. Yo les diría, tengan confianza en la segunda dosis por una sencilla razón. AstraZeneca se va a hacer en México. O sea, a través de las fundaciones Slim lograron un convenio. Hay una planta que va a producir AstraZeneca. La vacuna puedes recibirla hoy y recibir el segundo refuerzo hasta 12 semanas después con el mismo o inclusive mejor eficacia. Entonces, confía en las vacunas. La de Pfizer y AstraZeneca, que son las que se han aplicado en México pues son las vacunas que tienen la mayor aplicación en todo el mundo. No se han aplicado más vacunas que Pfizer y después más vacunas de AstraZeneca. Entonces, hay que tener confianza. Vas a vacunarte. Si te van a tomar una foto, no está bien, lo sé. Pero tú lo que tienes que llegar y salir de ahí es con tu vacuna. Si tú logras eso, es como cuando te toca, híjole, me tocó una gente y tocó ir a ver al doctor y es un sangrón. Bueno, ¿te resolvió el problema? Sí. Pues ya, no lo vas a invitar a comer a tu casa. Ya, se acabó. Aquí lo que vas a ir es recibir tu vacuna y ya saliste, sal feliz, sal contento, cuídate y lograste eso. La única manera como vamos a lograr controlar la pandemia es a través de vacunarnos. Evidentemente, debido a los problemas de comunicación que ha habido en la pandemia en México, la gente ha perdido confianza. Pero tenemos que tenerla, no hay de otra. O sea, no todo mundo se puede ir a Estados Unidos ni lo va a hacer. Y tampoco pensar que en todos los países ha sido fácil. Tú me decías de Chile, Chile lleva dos millones de dosis. ¡Guau! Pero revisa las vacunas. Una es Sinovac que tiene un 50% de eficacia y la otra es CanSino que todavía no se aprueba en la fase 3. Cuando me entrevistaron de Chile para preguntarme, oye, ¿qué opinas de esas vacunas? Pues prefiero AstraZeneca y Pfizer que han puesto en México. Entonces, vamos, es decir, vamos a esperar a ver los resultados. Fue muy bueno que sacaran los estudios de Sputnik que si nada más se ha usado en Rusia, bueno, se usó en Rusia, ahí fue donde se pusieron a hacer los estudios, no creo que haya mucha diferencia entre un ruso y un mexicano en cuanto a la respuesta inmunológica. Tenemos que confiar, así como queríamos la vacuna y ahora ya la tenemos, no busquemos pretextos para no ponerla. O sea, la vacuna nos va a sacar adelante. Si ya fuiste afortunado de ponerte la vacuna, qué bueno. Si no, espera tu tiempo y cuídate. Pero creo que van a llegar más dosis de vacuna. Espero que la vacuna la puedan abrir en los estados a que la pueda usar. Tenemos un sistema de vacunación de los mejores en el mundo. Deberíamos de aprovecharlo, debemos abrirlo a la iniciativa privada, deberíamos ayudar que las empresas vacunaran. Todos buscamos lo mismo. Eso no depende de mí, pero de mí sí depende que yo me vacune. Entonces, ve y vacúnate y ya. Oye, Doc, sí podemos considerar que este tiempo récord de elaboración de vacunas frente a la pandemia es como un triunfo, es como un, si fue así, una celebración científica, por así decirlo. Porque también hay como muchas voces que aplauden eso y enaltecen eso y otras que dicen, no, hombre, sí, sí es normal, si así es. Pero si hay como un, una celebración para la ciencia. Para mí es, es una, pues digo, te voy a poner un ejemplo, yo estoy bastante más grande que ustedes, pero cuando empezaron los celulares, ¿no? Y dejamos de utilizar el teléfono que estaba, que usaban los celulares, pasaba lo mismo, te decían, es que los que tienen celulares vas a ver, en un rato van a tener tumores en el cerebro y no compres celulares que son malos y en el celular van a detectar, o sea, estas leyendas, bueno, hasta con los microondas, ¿no? No, no pases porque está el microondas y te vas a quedar estéril y, y bueno, ya ahorita tú platicas eso y a todos nos da risa, pero hubo en su momento todas esas fantasías. Cuando tú ves cómo se hace la vacuna y qué, cómo usa la vacuna, la tecnología para que tú recibas un fragmento del virus, un fragmento y ese fragmento lo usa en tus células para generar una proteína del virus, es decir, lo estás produciendo tú, que además va a ser que tú mismo produzcas anticuerpos y dices, guau, este es algo maravilloso, es como cuando pensábamos o veíamos caricaturas en donde alguien se comunicaba a través de una pantalla como lo estamos haciendo tú y yo y decían, ah, bueno, ese es el futuro, pues el futuro llegó. Las vacunas, el desarrollo de las vacunas para COVID ha sido un éxito de la ciencia, ahora necesitamos que sea un éxito de los gobiernos en cuanto a la aplicación de las vacunas, ¿por qué? Porque esto es un problema mundial, aquí necesitan todos vacunarse porque mientras haya lugares en el mundo donde siga habiendo replicación viral, corremos el riesgo de variantes como ha habido y que puedan escaparse a las vacunas y nos vuelven a meter en un lío. Creo que otra vez, es una enfermedad en la que tenemos que ser solidarios y los países de primer mundo van a tener que ser solidarios, entiendo que ellos invierten más en investigación, que invierten más en cuestiones de ciencia y que por eso ellos tienen derecho a tener más vacunas, sí, pero tampoco nos dejen, o sea, necesitamos de todos y yo creo que aquí el mensaje es ve por tu vacuna, seguramente la vacuna va a ser buena y no te preocupes ahorita por la segunda dosis porque si me dices qué va a estar pasando en tres meses con esta enfermedad, si algo nos ha dejado claro es que a lo mejor lo que yo te estoy diciendo ahorita en tres meses te digo, fíjate que era diferente y como decía ahorita Carla, ¿cuánto dura la inmunidad? Pues pensábamos que podía durar año y medio porque así duró el SARS-CoV-1 pero pues con las variantes ya no te puedo decir eso y hemos visto gente que se reinfecta a los seis meses que es muy bajito pero sí hemos visto reinfecciones entonces no sabemos lo que sabemos es que las vacunas están que tienen eficacia ve y póntela. Ya oyeron todos ya oyeron todos Así es qué buen mensaje doc qué buen mensaje porque hay mucha gente dudosa Claro y es que a ver y además es respetable o sea a lo mejor si tú me hablas de tecnología de software o de estas cosas no entiendo ¿no? y a lo mejor tú vienes y me instalas un software en mi computadora y alguien me dice ¿sabes qué? Ese software que te instalaron es para monitorizarte y ves o sea tengo que confiar en ti ¿no? Entonces confíen en la ciencia confíen en el médico confíen en la persona que le dice ve y vacúnate Muy bien Pues yo yo de veras que agradezco tanto hablar contigo se me se me brincan muchas palabras que creo que me gustaría como resaltar empatía resiliencia capacidad de adaptación creo que esta enfermedad lo que nos vino a enseñar es adaptarnos dicen incluso que es una forma de evolución me me hace pensar no solo de cómo estamos viviendo sino de la mentalidad que habíamos tenido frente a la vida realmente que se volvió importante y lo que a mí me encanta Doc que yo pues la verdad es que no puedo querer a otro país más que al mío yo amo México lo que dijiste confiar si no de veras si no cambiamos esa mentalidad de decir que en México no hacemos las cosas bien bueno pues están viendo aquí frente a ustedes a un hombre que sí es un médico infectólogo pero que ha tomado las riendas pese a lo que se diga o lo que no se diga por la simple razón del amor a su profesión así es que yo bueno mis respetos sé que has atendido a muchísimas personas por tantos frentes te conozco que ni quiero mencionar aquí pero siempre siempre con un respeto y una gratitud y que me haga sentir orgullosamente mexicana yo amo nuestro país qué bueno que nos dices esto de las vacunas porque creo que lo que ahora se siente además de la incertidumbre de la pandemia es chin en México nada está bien y nunca vamos a salir y esto no va a acabar va a acabar si tenemos buenos cuidados si tomamos las medidas que debemos tener que tomar y si confiamos y nos vacunamos no tenemos que gastar en ir a otro país a mí me hasta me enoja un poco y tengo familiares muy cercanos que lo van a hacer pero creo que hay que apostar por México hay que apostar por México y cuando las cosas parece que no se pueden se pueden aquí está el ejemplo tú atendiendo casos hasta en el sótano del hospital yo lo sé yo lo sé y nosotros haciendo un programa cuando de pronto se te acaba la plataforma el patrocinio y las cosas a las que estabas acostumbrada así es que el mensaje seguir adelante doctor no sé si quieres decir algo y yo creo que también otro mensaje importante es que nos ha recordado varias cosas el COVID nos ha recordado que somos vulnerables se nos olvidó que sentíamos que la salud era algo inerte a nosotros nos descuidamos mucha gente no tiene una buena condición física un buen peso un buen cuidado de su salud hay gente que ni siquiera sabía que tenía diabetes y ya llevaba probablemente seis meses con niveles de azúcar hay que cuidarse hay que quererse y quererse no es solamente tratar de ir a trabajar para ganar sino quererse es cuidarse a sí mismo creo que la vulnerabilidad es un mensaje muy claro que ha mostrado la pandemia la segunda es humildad porque nos hemos equivocado es decir hemos ido aprendiendo a través de una enfermedad que es totalmente nueva al ser humano y lo que pudimos pensar en cierto momento pudo haber sido equivocado y hay que decir sabes que me equivoqué y las cosas pueden ser diferentes y aceptar eso es importante porque nadie es experto en esta enfermedad hay mucha gente que sabe de esta enfermedad pero que no tiene el conocimiento absoluto y la tercera creo que es la que tú dices y creo que es lo más importante ser empático y ser empático es también ser respetuoso o sea si hay gente que no se quiere poner la vacuna bueno nada más tú no le digas al otro que no se la ponga o sea eso es lo único que te pido si tú no quieres poner la vacuna es muy tu asunto ahí en el cubrebocas no estoy tan de acuerdo porque el cubrebocas si pone en riesgo a la otra persona pero hay que tratar de ser empático ahora no voy a lograr nada peleándome con alguien para que se ponga el cubrebocas porque no lo voy a lograr empatía es también aprender que pues esa gente es así así es y hay mucha otra que sí lo usa ver a los que sí lo usan ver a los buenos de la película y no ver a los malos como que nos hemos enfocado en ay es que hay tanto malo también hay tanto bueno hay esto es este programa hay el tratar de informar eso es bueno es México o sea México tiene mucho bueno mucho más que lo malo entonces claro que vamos a salir adelante claro que tenemos que sacar a este país adelante pero la forma de decir no no es diciendo no a todo es diciendo vamos a tratar de arreglar lo que se puede arreglar contribuir tú en algo ya lo lograste o sea este programa que tú me invitaste a participar está haciendo algo para que la gente lleve le llegue un mensaje eso es lo que tenemos que hacer buscar desde nuestra trinchera cómo lograr que este México salga adelante y no nada más sentarnos a decir todo está mal me están poniendo agua no no te están poniendo agua te están poniendo una vacuna yo creo que esos mensajes son importantes y pues les agradezco mucho la invitación ojalá que podamos platicar algún otro día juntos hay muchas cosas muchas muchas cosas y al final todos queremos lo mismo que esto sea cari entonces si todos queremos lo mismo y el mundo está lleno de gente que quiere lo mismo pues vamos a lograrlo así es muy bien muy bien seguro te vamos a buscar para seguir platicando porque hay aquí un montón de preguntas que tenemos todos que nos inquietan y que nos ocupan y que mejor que tú que nos aclares un poquito el panorama pues muchas gracias Tocayo gracias Carla este dile a tus hijos que cada vez falta menos que este que después va a haber muchos que van a buscar novios y novias que no nos vamos a quedar solos todos van a quedar así es que tranquilos así es a tomarlo con calma yo quiero agradecer desde el cuarto piso está promoviendo siempre pues lo que es la cultura del altruismo de la ayuda Eco Proland que donó 10 mil cubrebocas yo personalmente los repartí en perinatología en el hospital general en el asilo de ancianos en dos casas hogares de niñas con el doctor también para que los hiciera llegar a donde tuvieran que llegar yo le agradezco mucho a la gente que bueno ha seguido confiando en mí a pesar de que ahora es una plataforma independiente que siempre me están empujando a que siga adelante a que ayude ayudemos todos como dijo esa pequeña seamos un gran equipo en este maravilloso mundo que es el planeta tierra y que todos compartimos gracias doctor todo mi cariño y mi agradecimiento Paco Vaca te quiero muchas gracias esto es desde el cuarto piso síganos redes sociales Facebook e Instagram desde el cuarto piso muchas gracias gracias doctor un abrazo gracias a ustedes a seguirnos cuidando a seguirnos cuidando gracias muchas gracias saludos a todos la arena a la la envió la 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 Gracias.